Autoridades municipales y departamentales entregan bono a bachilleres en el municipio de Santa Rosa del Peñón. Para las y los estudiantes, esta iniciativa es un estímulo al esfuerzo en esta etapa de sus vidas y la motivación a seguir preparándose para enfrentar los retos futuros. Como estudiantes nos sentimos muy contentos por este beneficio que nos brinda él y la compañera Rosario. Año en año se ha venido restituyendo el derecho a la educación totalmente gratuito. Me ayudaría en los gastos de mi promoción. Sabemos que realizamos muchos gastos, por ejemplo, aparatas, tocas, en diferentes gastos que ocupamos para la promoción. De igual manera para los padres de familia, esta restitución del derecho a la educación solo ha sido posible gracias al buen gobierno del comandante Daniel. Y es la mejor manera de coronar con sus hijos este proyecto de vida. Es incentivo a todos los estudiantes, además de ayuda a los padres de familia para los gastos que están haciendo ahorita, por 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 los gastos que están haciendo ahorita. Las familias agradecen al comandante Daniel y a la compañera Rosario por este modelo y ratifican su compromiso de apoyar las causas sociales de nuestro gobierno. El pueblo está agradecido, que nosotros los estudiantes estamos agradecidos, la juventud, y no solo la juventud, la gente adulta que está preparándose también. Para Red de Jóvenes Comunicadores de Santa Rosa del Peñón, les informó Henry Trujillo. Gracias. 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 Gracias.